Víctor Robles, luego de ser la selección número uno de Águilas Ibaeñas. ¿Qué tal, Víctor? Era un sueño para ti jugar en la pelota dominicana y ahora con un equipo de tanta tradición como Águilas Ibaeñas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, que es el que todo lo puede. Y, segundamente, le doy gracias al conjunto de las Águilas Ibaeñas por darme la oportunidad de pertenecer a su equipo. Ahí está, entonces, un tremendo año. Estamos hablando, señores, del jugador de ofensiva número uno de la República Dominicana, 11 en total de los 100 mejores. Y este año tuvo un tremendo temporadón, vamos a decir así. Y, Víctor, para que los fanáticos sepan de tu juego, más o menos, ¿cuál es tu principal herramienta de las cinco que contienes? Una de las principales herramientas a la que yo creo que puedo intimidar, al contrario, es las piernas. Así que, receptores, prepárense, don Winston. Aquí está su hombre. Claro, pelotero tipo Águila, rápido. Así es, así que las Águilas con la selección de Víctor. Así seguimos con esta segunda ronda del draft de novatos de la Liga Dominicana.